Amigos de caras.com Tenemos el gusto de poder platicar En este momento con Alejandra Barros Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Cuéntanos, ¿a quién viniste a ver, por favor? A Macario Jiménez Macario es mi amigo desde hace mil años Entonces, lo apoyo siempre que puedo Porque ahorita haciendo la telenovela Era como difícil venir hoy No le había podido confirmar, pero sí pude Ale, cuéntanos, ¿qué elegiste Para ponerte el día de hoy y por qué? Pues mira, elegí ropa casual y fresca Porque ya sé que aquí hace un calorón ¿Qué has aprendido tú en esta cuestión De la moda, qué te ha enseñado de la moda Que aplicas en ti como regla básica? Mira, eso de que De la moda lo que te acomoda es lo más cierto Del mundo, pero también creo que hay que confiar En los que saben, yo muchas veces Me pongo necia en algo y hay que Escuchar a los que saben Macario es buenísimo para eso Pero sí escuchar y arriesgarse un poquito ¿Otro diseñador mexicano Por el que sientas pedilección? Me encanta Ricardo Covalín Por último, ¿algún error que has cometido en la moda Y que a la fecha te acuerdas y que digas Dios nunca más, jamás? Varios, varios Cuéntanos uno Una más cosa de ver en Google fotos mías A través de los años En el tiempo traiciona Sí he usado unos vestidos Que es para castigarme un mes Pero yo creo que la peor atrocidad Que hice por moda ¿Se acuerdan en la época de Mecano? Sí Bueno, pues yo que tengo el pelo así de lacio Me lo corté de hombre cortitito Con los chinos de permanente acá Tipo anato roja Horrible Corazón, muchísimas gracias A ustedes, gracias Continuamos con más aquí en caras.com.mx